Ya está aquí lo más nuevo de Nena Galvez, con el tema Un Nuevo Amor Ya me voy para olvidarte, Nena Galvez Y mi cuerpo está sediento de sentir nuevas caricias, de sentir un nuevo amor Conoce a Nena Galvez Búsquenla en las redes sociales como Nena Galvez Orgullosamente de Jiquilpa, Michoacán